¿Dónde estás? Mi corazón te busca entre las nubes Dime dónde estás Solo quiero volver a verte Quiero encontrar tus manos Sentir que estás aquí cerca de mí Volar junto a tu lado eternamente ¿Dónde estás? Puedo sentir tu grisa en mi costado Puedo ver tu reflejo sobre el cielo Te quiero y tengo frío en esta noche Solitaria en pena Las personas que más valen se las llevan Y eso quema ¿Qué manera es la que tiene el cielo para llevarte? Si hasta mis palabras te añoran Quiero tenerte Te aliaste con la luna Desde allí me alumbrarás Si pasa una semana pareció pasar mil años Y no es extraño Haberte tenido antaño Y que haga tanto daño No volver a verte más No tuve una despedida Y es que todo lo que quise Se esfumó Se marchó Decir adiós Es la identidad Y cuando miro a las estrellas Sé que tú estarás allí Cuidando de mí Viéndome crecer en esta vida Y avanzando Aprendí tanto de ti Que no te olvido Y siento que el sonido de tu voz Está llegando a mi cornisa Puedo tocar tu mano con mis dedos Converso con los astros Cuando quiero hablar contigo Y desespero Bajo este cielo gris color ceniza Similar a tu pelo que me hechiza Yo solo sé que te quiero Abuelo No volveré a verte más Y me despido Quiero darte un abrazo Y ya no puedo Quiero despertar Verte aquí Y dime dónde estás La gente que te quiere Sabe que eres especial Te echo de menos Añelo esos momentos de pequeño Jugando en tu portal Y ha pasado tanto tiempo Que me duele Déjame que vuele junto a ti Solo un par de segundos Es la hora de partir Te quiero Nunca te olvidaré Esto es para ti, abuelo Gracias de corazón Dicen que el valor de una persona Se mide por el vacío Que deja cuando se va Y tú has dejado un vacío enorme De parte de tus hijos De tus nietos De tus hermanos Decirte que jamás te olvidaremos Es imposible olvidar Una persona tan grande como tú Siempre estarás con nosotros Y siempre te recordaremos Por cada una de tus virtudes Serán muchas Gracias por todo, abuelo Por tus bromas Por tus consejos Por tu amabilidad Por tu compañía Gracias de corazón Firmado Tu nieto que te quiere Tu niña toquieto que te quiere Gracias.